¡Suscríbete al canal! Si llegamos hasta acá con la nacionalización del caso, es por la fuerza que tiene la familia, la querella y por la movilización popular. Así que vamos a seguir en la calle por justicia. ¿Qué respuesta esperan del Estado, del Gobierno, de la provincia, del Gobierno Nacional? La primera respuesta que esperamos es que lo echen a Berni. Berni es un... la verdad que es un matón. Se la pasa haciendo... ni siquiera, no solo no renuncia, ni siquiera se llama silencio. Y entonces lo que esperamos por parte del Gobierno es que tenga una acción política. Berni es el jefe de la policía, es totalmente claro que tuvo que ver la policía con esa desaparición, así que esperamos que lo echen de su carro.